Hola, buenas tardes a todos. Hoy vamos a aprender sobre las preposiciones de movimiento, ¿ok? Vamos a empezar aquí leyendo este diálogo. Dice, Matías y Renato regresaron del colegio. Leí la conversación. ¿Qué está pasando? Voy a escoger aquí dos alumnos. Iba a escoger al dúo inseparable de Juan y Pierito, pero Juan regresó. Así que voy a escoger a otro dúo inseparable y a Benjamín. A ver, Benjamín eligió a Kari. A ver, y Kari. Benjamín es Matías, y Kari es Renato, ¿ok? Ok. Let's start. Empezamos. Los demás ya saben que tienen que seguir la lectura porque de ahí haré preguntas, ¿ok? Let's start. Renato, doble puntito. ¿Kari? Sí. Kari desaparecido. ¿Ves? Me volvió, me había, me había salido. Ok. Ok. Ya, nuevamente. A ver, lee Benjamín. Este, Kari, tú eres Renato, ¿ok? ¿Por qué tú, Renato? ¿Por qué tú, Renato? Hola, soy Peddy. ¿Y tú? Agreed. ¿Cómo fue tu experiencia? Hola, ¿qué? I went to New York. Wow. ¿Por qué te dio la lluvia? Ah, I went to the famous Brooklyn Bridge. I walked along the wall bridge. Everday was so beautiful, I untucked a log of foot. Touch 16. Makes you well past the Empire State. Will you? Yes. I have foot on camera. I'm on camera. Nice. Nice. I want to see it later. And what about you, what did you do? Will, I went to meet grandmother. I was in Tennessee. Oh, did you visit sometime else? It was a nice experience. It visit the great smoking mountain. I walked off the mountain. To see everything. It was a nice experience. Wow. That's so fun. I glad we bought a great time. I come. Hey, I have to go to match place. See you in brick time. You, you, Ryan, see you. See you. Very, very good. Muy bien. Dice, no? What's up, Renato? Hey, I'm pretty good. And you? I'm great. How was your spring break? It was awesome. I went to New York. Wow. What did you do there? I went to the famous Brooklyn Bridge. I walked along the whole bridge. Everything was so beautiful and I took a lot of photos. That's exciting. Did you walk past the Empire State Building? Yes. I have a photo in my camera. Nice. I want to see this later. And what about you? What did you do? Well, I went to my grandmother's house in Tennessee. Oh, did you visit something else? Yeah. I visited the Great Smoky Mountains. I woke up the mountain to see everything. It was a nice experience. Wow. That sounds fun. I'm glad we both had a great time. I know. Hey, I have to go to math classes. See you in break time. You're right. See you. A ver, chicos. ¿Qué hemos podido entender acerca de este diálogo? A ver. What did you understand? Miss, Gabriel dice que no le escucha nada. Hello, Juan. Oh, my goodness. Tal vez tu dispositivo está fallando, este Gabriel. A ver, los demás. A ver, what did you understand? ¿Qué entendieron, chicos? ¿Qué entendieron, chicos, sobre ese diálogo? Al principio solo entendí lo que le decía y qué pasa, Renato. ¿Cómo, hijo? A ver, Pierito, ¿cómo? Al principio solo entendí que el, eh, maté al hijo que pasa, Renato, y entre las conversaciones decía gran motor, que significa bola, ¿no? Claro. Ok. A ver. Once more. ¿Qué más, chicos? Que se toma. ¿Qué más, chicos? Ok, se toma varias fotos. Ok. A ver, dice aquí, en New York, ¿verdad? A ver, tenemos aquí, dice, what's up, Renato? ¿Qué tal, Renato? Dice, hey, dice, estoy muy bien. ¿Y tú? Estoy bien. ¿Cómo estuvieron tus vacaciones de primavera, no? Estuvo awesome. Es, es como decir, terrible, pero aquí lo está diciendo con ironía, ¿no? Estuvo terrible, ¿no? Pero con ironía. Fui a Nueva York. Wow, dice, ¿qué hiciste allá? Yo fui al famoso puente de Brooklyn. Caminé por todo el puente. Todo fue hermoso y me tomé muchas fotos. Emocionante, dice. Caminaste, ¿caminaste o pasaste por el edificio del Estado Imperial? Sí. Tengo una foto en mi cámara. Genial, dice, ¿no? Bien. Quiero verlo después. Quiero verlo después. Quiero verlo después. ¿Y qué fue de ti? ¿Qué hiciste? Bueno, yo fui a la casa de mi abuela en Tennessee. Oh. ¿Visitaste algo más? Sí. Visité las montañas del... ¿Qué es esta montaña que tiene las caras de los presidentes? ¿Sí? ¿El Monte Bruto? No, no, no. ¿La Montañas? Ah, Montaña, no sé. Monté... Sí, se me fue su nombre. Se me fue el nombre de esa montaña. Caminé por las montañas y lo vi todo, dice. No sabía todo el paisaje, ¿verdad? Fue una linda experiencia. Wow, suena divertido. Estoy contento que ambos hayamos tenido un buen momento, un buen tiempo. Lo sé. Ey, dice, no tengo que ir a mis clases de matemáticas. Nos vemos en el recreo. Ok, tienes razón, nos vemos. A ver, dice, answer the following question. Vamos a responder las siguientes preguntas. A ver, dice. Where did Renato go in his spring summer... Spring break, sorry. Where did Renato go in his spring break? Where? ¿Cuándo? ¿No? No, where. Where. Where did Renato go in his spring break? Yes. No, where. Dice, where. Oh, where. Where is the meaning of where? ¿Qué significa where, chicos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? the meaning of where? Chicos. Por ejemplo, if I ask you where are you now? Where are you now? Where are you now? ¿Por qué? No. Why es porque. Eso lo hemos visto en la clase anterior. La why es porque. ¿Dónde? ¿Dónde no? ¿Dónde? Doce, doce. Yes. ¿Dónde? Entonces, aquí dice Where did Renato go in his spring break? ¿Qué está preguntando aquí? ¿Dónde se fue Renato? Muy bien. ¿A dónde fue Renato en sus vacaciones de primavera? ¿A dónde fue? Según el diálogo. Primero se fue al puente de Brooklyn Bridge. ¿A dónde se encuentra el Brooklyn Bridge? ¿En qué lugar? Ah, en Nueva York. Nueva York. sería la respuesta He went él fue to New York. ¿Y qué dijo la última parte? ¿Cómo? ¿Qué decía Sara? La pregunta que no escuché se me cortó un poco el audio. Ya, aquí la pregunta dice, ¿no? ¿A dónde fue Renato su vacaciones de primavera? Respuesta He went es como si en Spring, ¿no? Claro, Spring Break es como decir vacaciones, ¿ok? Es una manera de decir vacaciones. ¿Brick significa escape, ¿no? Claro, se refiere a escaparse, a salir. ¿Y Spring significa de árbol, algo así? a ver, Spring es primavera, pero en ese caso Spring Break sería vacaciones. ¿De vacaciones de primavera? ¿Dónde fue las vacaciones de primavera? ¿Dónde se escapó? ¿Dónde se escapó? A ver, next, por ejemplo, Piero se escapó del laboratorio. Ah, ya, déjame. A ver, next, siguiente, dice, what did he do there? What did he do there? ¿Qué has hecho allá? Yes, ¿Qué ha hecho allá? A ver, ¿Qué es lo que él hizo? Tomó foto. Ok. A la ¿Qué hizo? A la Foros. Foros. A ver, él visitó varios lugares. To that bridge. Vamos a ver to that bridge. El Kingdom. Yes, ¿no? Él tomó fotos al puente, ¿verdad? Al puente. También tomó fotos a... Next, siguiente, dice, where did Matías go in his Spring Break? Ah, la montaña, ¿no? La montaña. Esta sí, ¿qué has hecho, Matías, en tus vacaciones? He went to mountains, no sé qué cosa más tenés ahí. Monday. Era, a ver, a ver, vamos a ver algo con mountains, yes. Great Smoky Mountains, ¿no? A ver, Smoky Mountains. He went to Great Smoky Mountains. Next, dice, what did he do there? ¿Qué hizo ahí de él? ¿Qué fue lo que él hizo? What did he do there? ¿Qué hizo ahí él? ¿Quién? Matías. Matías, ah, tomó fotos. Ok. ¿Qué él hizo? Matías también tomó fotos. Sí, los dos tomaron fotos. ¿No? He took fotos to the break. A ver, a ver, aquí hay una pregunta que dice, which preposition of movement did you find? ¿Qué preposiciones de movimiento has encontrado aquí? Vamos a dejar esta pregunta, a ver chicos, vamos a dejar esta pregunta para el final y vamos a ver este en la clase para ver, para poder reconocer los movimientos de movimiento. lo que hemos encontrado, ok. A ver, entonces, vamos a ver hoy día chicos, today we're gonna talk about prepositions of movement, ok. A ver, vamos a ver qué es lo que dice aquí. Dice, we use that, we use this kind of prepositions when we want to indicate the movement from one point to other. Dice, utilizamos este tipo de preposiciones cuando queremos indicar el movimiento de un punto hacia otro punto. A ver, we have the next, tenemos lo siguiente chicos. We have across, empezamos con across. When we have to use across, ¿cuándo tenemos que utilizar chicos? Oh my God. a ver chicos, vamos a detenernos aquí. A ver, Abril, ¿qué pasó hija? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok, thank you. Gracias, Gabriel, por comunicarme. ¿Qué pasó? Ya está, continuamos, continuamos chicos. ¿Qué pasó? Ya, a ver, entonces tenemos aquí across, ¿verdad? Dice, expresses the movement from one side to another, ¿no? Dice, expresa los movimientos de un lado a otro lado, ¿no? De un lado hacia otro lado, ¿verdad? Eso es, en este caso voy a utilizar a ver, across me indica, ¿no? Cuando, ¿no? Cuando es un movimiento de un lado hacia otro lado, por ejemplo, vamos a ver aquí el ejemplo, dice, Alan, 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 Walter, walk across, across the river, ¿no? Se movió por el río, o sea, en este caso sería, Alan, camino hacia el río, ¿verdad? Alan, camino hacia el río, ¿verdad? Ese sería el significado de across, hacia, ¿ok? Across, Alan, camino hacia el río, ¿se dan cuenta? En este caso, este, esta preposición me está indicando que Alan se movió de un lado hacia otro lado. Al otro por el río. Al otro lado, exacto. Vamos a ver el uso de along. Dice, expresa movimientos de escape por línea, o camina por una línea recta. Yes, ¿no? Dice que indica el movimiento del camino, en este caso, pero cuando ve, es un camino recto, ¿ok? Un camino, para un camino recto. A través de las portinas. Por ejemplo, un camino recto. A ver, por ejemplo, Jaime drove along the road. Jaime manejó, conduce, manejó por el camino, ¿ok? Por el camino. Manejó Ah, ya, entonces, manejó línea recta. Yes, cuando uno va de línea recta, ¿no? Jaime manejó por el camino. Ahora vemos el uso de the throat. When we have to use throat. ¿Cuándo tenemos que utilizar throat? Dice, expresses the movement o walking between close areas or side. O sea, dice que expresa movimientos cerrados en un área. A ver, en este caso, voy a utilizar throat cuando uno se mueve entre entre áreas, áreas cerradas, ¿no? por ejemplo, si yo digo aquí, Sarah ran through a ver, Sarah ran through the park. Sarah corrió por el parque. Al parque, ¿verdad? En este caso, me indica que Sarah estaba en el medio del parque y ahí ella estaba corriendo. Por eso dicen para áreas cerradas, ¿verdad? Para áreas cerradas, por ejemplo, un parque, una piscina, nadar, un cierto sitio con medida y usted lo uso eso, ¿no? Exacto, ¿no? Siempre y cuando esté en un área cerrada, ¿ok? Cuando esté a través de un área cerrada, voy a utilizar... puedo poner, por ejemplo, Sarah ran ¿cómo se llama tú? ¿De vos? ¿De forest? La forest, ¿yes? No, Sarah corrió por el parque, a través del parque, literalmente significa a través, ¿ok? Literalmente, Sarah corrió a través del parque o Sarah corrió por el parque, ¿ok? Pero da a entender que ella estaba en el medio del lugar, por eso dice closed areas, áreas cerradas. Vamos a utilizar ahora, vamos a ver en el caso de paz, miserica, paz significa tiempo pasado, of course, por supuesto, pero vamos a ver en qué consiste en este caso el uso de paz. Dice, expresa el movimiento de pasar de un lado, en el medio del tiempo, oh my goodness, dice expresa el movimiento, expresa el movimiento de pasar de un lado, ¿ok? De pasar por un lado, por un lado, ¿a qué me refiero por un lado? cuando estás cerca de algo, es como cuando tú pasas por la vereda de tu casa, estás, ¿no? pasando por, o sea, de entender que está al lado de algo, ¿ok? Ah, ya, o sea, pasado es que está pasado por algo, por ejemplo, acostado a una casa, acostado del parque, acostado del vecino, acostado del... Yes, exactly, ¿no? Por ejemplo, Kevin walked past the bridge, ¿no? Kevin pasó... Kevin pasó por el puente, o sea, por el costado del puente. Yes. Por el... De entender que pasó por el costado. Estaba conectado a un río, entonces él se fue nadando. Se fue nadando. Ok. Al costado, entonces. Yes, es como indicar que fue al costado. Pero si al costado hay agua. No, pero no sabemos si hay agua. No, tampoco sabemos si hay tierra. Entonces pasó de frente. Enjamín, vas a hacer confundir a tu compañero con tu deducción de ese enjamín, por favor. Dice, ¿no? Kevin walked past the bridge, ¿no? Kevin pasó o caminó junto al puente. Ya, vamos a ver ese significado de junto, ¿ok? Kevin caminó junto al puente. Vamos con up y down. Sabemos que up es arriba y down es abajo. ¿Ok? Expresa incremento y decremento. O expresa, o sea, velocidad, o sea, que sube y baja. A ver, expresa ascendencia y descendencia. Ascendente y descendente. ¿Ok? The mountain bajó por la montaña. Walker bajó por la montaña. No, subió por la montaña y bajó por la montaña. For example, she woke up the mountain, ¿no? Ella subió a la, no sería camino, sino se indicaría que subió, ¿verdad? Ella subió a la montaña, ella bajó de la montaña. ¿Ok? A ver, vamos con over, below. Dice, over o below. Ok, dice, expreses tu pas above something, tu pas below something, ¿no? En el caso de over, en el caso de over, no es arriba, sino es sobre encima. ¿A qué me refiero con sobre encima? Vamos a ver. Ah, por ejemplo, cuando tú dices arriba de, por ejemplo, de un edificio, cuando dices encima, arriba, arriba, puede ser en cualquier piso, y encima, esa es la parte más alta. No, no exactamente ese caso. Vamos a ver aquí, mire, observe. Dice, the bee flew over the flower. La abeja voló sobre las flores. Quiere decir que la abejita no posó, simplemente estuvo volando encima de las flores, pero no ha posado. Ok, sigue volando. Pero en cambio, si pongo the bee hoop, no, the bee flew the flower, ¿cómo sería? A ver, está subiendo por las flores. No, sería, no, la abeja voló sobre las flores, sobre las flores. No sería igual que encima, porque, o encima, ninguna para. Ok, ya, encima, o sobre, ok. Vamos a ver ahora en el caso de below. Below is the opposite of over, ¿no? Es el opuesto de over, ¿no? Si, si over es encima, below será debajo, ¿verdad? Por ejemplo, the bee flew below the table. La abeja voló debajo de la mesa. Mesa, ¿cuál tabla? Tabla. A ver, andalas, y siguiente tenemos into y out of, ok. Dice, expresses to enter an space, to exit an space. Dice, en el caso de into, expresa cuando ingresa a un lugar, a un espacio, a un lugar. Y en el caso de out of, es cuando sale de un lugar. El gato entra a la caja, el gato sale de la caja. Y el gato salta de la caja. Yes, ¿no? Miren, the cat went into the box, ¿no? El gato se fue a la caja o entró a la caja, ¿verdad? Ahora dice, the cat jumped out of the box. El gato saltó de la caja. O sea, da a entender que el gato estaba dentro, pero obviamente al momento de saltar, salió. ¿Se dan cuenta? El espacio era la caja. Pero si tú no pones el out, sería como si el gato hubiese saltado y hubiese caído en la misma caja. Pero en este caso, Benjamín, si dice out of... O sea, me explico que... No, o sea, me explico que, por ejemplo, si el out lo elimináramos, sería como si el gato salta de la caja, pero igualmente cae en la misma caja. Ah, ya te entendí, ya te entendí, ya te entendí, claro. En ese caso, si no estuviera la palabra out, ¿no? Es como decir que el gatito saltó, pero cayó ahí mismo, ¿verdad? Sí, ya te entendí, Benjamín. Pero si dice out of, indica que el gato saltó de la caja, pero salió, ¿verdad? Llegó a salir de la caja, ¿verdad? Entonces, estos son los prepositions of movement, los preposiciones de movimiento. ¿Por qué? Porque como pueden observar, chicos, en cada ejemplo, se indica que la persona, el animal, está en pleno movimiento. Bien, recuerden que across es, es como decir, atravesar, ¿no? Walk across the river, ¿verdad? Atravesó el río, al lado fue, es que, ¿cómo se llama? Que pasó en línea. ¿Across no era hacia? ¿Cómo? ¿Hacia? Hacia el río, o atravesar el río, ¿no? Por ejemplo. No, acro no era moviéndose de un lado a otro, fue el río. A ver, nuevamente, ahí mismo le dice, expresa el movimiento de un lado a otro. Y cuando tú atraviesas algo, ¿no estás yendo de un lado a otro? Sí, atraviesa para adelante y después para atrás. Adelante y para atrás. En ese caso, utilizas across. Along es cuando vas en camino recto, ¿ok? Along es cuando se refiere a un camino recto. Through. Y si yo quiero una dirección a alguien, esto podría... Claro, si tú quieres... O sea, puedo poner, ¿cómo se llama? Jaime Groff. Por ejemplo, ¿no? A ver, por ejemplo, si tú estás en la loza del colegio y alguien te pregunta y te dice, ¿dónde está el colegio Abraham Valeroma? Tú le dices, ¿no? Go alone, ve de frente. ¿Te das cuenta? O ve en línea recta. ¿Verdad? Y das a entender que no debe voltear, que no debe girar, que no debe meterse por ninguna... Solo de frente. Y solamente de frente, ¿ok? En el caso de Throat, es cuando tú estás dentro de un lugar y estás moviéndote dentro de un espacio cerrado o un área cerrada, como un parque, un bosque, por ejemplo, ¿no? En el caso de Paz, es cuando tú vas por un lugar, pero junto a algo, ¿ok? Por ejemplo, aquí dicen, Kevin walk past a bridge, ¿no? Kevin caminó junto al puente o cerca al puente. En el caso de Up, expresa la forma ascendente y Down descendente, bajada, ¿verdad? Y tenemos Over, Over, encima y Below, por debajo o debajo. En el caso de Hinto, es adentro y Out of, afuera. ¿Ok? Estos son los prepositions of movement. Las preposiciones de movimiento, ¿sí? Fácil. A ver, chicos, ¿no? Está fácil siempre cuando tengas la hoja para acordarte. A ver, chicos, ya saben, salimos del link y volvemos a ingresar al mismo link, ¿ok? Right now, ahora mismo. Bueno, bien, ya saben, Y luego, las hagan,